A solas para callar a la dictada especialmente Y yo vengo a descargar de esos ancianos de oriente Y de esta de humedad que yo sé que soy excelente Tierra de amor al armeguero le dicen anteriormente Le dicen anteriormente tierra de amor al armeguero Porque desde el tiempo a esta ya mueren los cobreros De mi tierra llamo al viejo trampalandero El viejo Julio Pantoja chupo amarillo joveno Chupo amarillo joveno el viejo Julio Pantoja Yo también a ese bollino viejo adentro a la troja Le compro a la iglesia lo hace que no tiene copla floja También Julio Pantoja y su copla que la tremona Tu copla que la trabaja también canto en Paracay Es un orgulloso a mi venirle a cantar por ahí Unos besos caballeros con sabor a perecay Cante magia de menos que los regaños caray Que los regaños caray que cante magia de menos Están viendo que el muchacho va con el momento a menos El se queda mal ajusta y le voy a poner freno Usted sabe que yo soy padrón en todo terreno Padrón en todo terreno usted sabe que yo soy Usted puede ser un padrón pero aquí a su lado estoy Y sin darle una paliza esta noche no me voy Y después que se la ve doy media vuelta y me voy Doy media vuelta y me voy que después que se la dé Usted sabe para mí yo que es la fiesta que me dé Su cara se pone triste porque usted tiene un estrés Porque no puede conmigo me contraron que altra vida Va a cantar el de otra vez y que no puede contigo A lo mejor no lo quiero yo no voy a poder contigo Pero si en la patenalpa te voy a tapar un castigo Porque yo soy un conglero que por la raíz es mío Que por la raíz es mío no diga que usted es conglero Y tampoco que usted diga que tampoco es un paisero Ustedes deben saber que es lo que soy es conglero Que ahorita canto el talento y antes fui festivalero Y antes juega festivalero y ahorita carga talento Yo también festivalero le digo en este momento Pues en la rega con hoja llegó tu despachamento Y por eso es que usted ahorita me va a dejar el excremento Me va a dejar el excremento y por eso es que usted ahorita Con sus palabras océneos usted no me debilita Porque las cosas así el boludo no necesita Es con profesionalismo que va a ser infinita Que va a ser infinita este profesionalismo Pero de todas maneras usted tiene raumatismo Porque eso dice que yo lo cago en protagonismo Porque si hay protagonistas lo voy a matar yo mismo Lo voy a matar yo mismo lo que sea protagonista Escúcheme Jaramillo ya yo lo metí en la lista Desde el solejo del congelo yo soy un especialista Desde que estaba chiquito un tremendo bolsorito Un tremendo bolsorito desde que estaba chiquito Escúcheme Rafa y González de verdad lo felicito Organizaste este evento y le quedó un bien exquisito Pero lamentablemente trajo un congelo malito Trajo un congelo malito pero lamentablemente En eso tienes razón compadre próximamente No traigas a Jaramillo por acuerdos actualmente Porque es que a perder la fiesta y hasta que dañe la fiesta Y hasta que dañe la fiesta No traigas a Jaramillo porque es que lo comprometa Él no quiere que yo venga de nuevo para esta fiesta Porque me juega matando a los congelos de la Greca Los congelos de la Greca porque los vienes matar Usted está viviendo un sueño lejos de la realidad De donde vivo este muchacho yo lo quiero preguntar Yo creo que vivo con yo para quien tiene la fichita Porque no puede existir que me vine en colado Y en el récord no importa eso nadie lo ha importado Yo me vine con burrosa y me vine preparado Para agarrarte al pie de tapa y dejarte destrozado Y dejarte destrozado para agarrarte al pie de tapa Voy a hacer un aburrote que te viva de cabaza Usted siempre se acostumbra a cargar con dedos de rata Porque va de miel y hasta cargando esta rata Y anda esperando esta rata porque baja el nivel Pasaré ni qué le pasa ahorita en el proceder Háblame santa de rata porque le empecé a comer Es que yo soy la ratita que le va a comer con miel Que me va con el patel que dice que es la ratita La mato con pegadón que de su mente es ahorita Si no le pongo veneno porque soy un pantorista Tú no te puedes ganar Acepta lo camarita Acuéstamo camarita Todo me quiere ceder El muchacho si es el año donde se quiere insertar Ahora se encuentra gritando y hasta me quiere pegar Si me pega hoy la presa compadre y se va a matar Compadre y se va a matar que si me pega más preso Le voy a decir este beso en los costos de mi peso Si por matarnos con clavos yo debería estar preso Hasta mi cuarenta años vivo cantando lo mismo Vivo matando revienzo Hasta los cuarenta años Pero no me va a matar estoy llamando a un regaño Un copero como yo viene subiendo preseño Y a malucos como este los reviento con rebaño Los reviento con rebaño a malucos como este Yo conozco Marangay, el círculo del oeste He cantado con bomberos que tienen buena la mente No voy a cantar con un pollo que está sufriendo de peste Y está sufriendo de peste no ha cantado con un pollo Y ha cantado con todo y no tiene desarrollo Y ha juntado con Jaramillo que me da alcalo de gollo Y después que se encuentre muerto los voy a saltar con un pollo Me queda siempre en un pollo después que se encuentre muerto Pero de este cuarenta coma que mis ojos se han abierto Cantándole para que el Perú sea el mejor concierto Mejor que se ponga vida porque se construye el pez Porque se encuentre un pezco mejor que se encuentre la vida Dile que me encuentro ya mientras que la patitina El negro es de Jaramillo, el rapidito es tu vida Y a todos los zaraseños que me lo pongan por vida Que se los coño por vida a todos los zaraseños Da la panela del llamo y el burrón del zaraseño Pero de todas maneras que no hace falta tu empeño Te basta con José Ángel para chucarme el cereño Como hace tanto cerebro como hace ángel me basta Pero de todas maneras sigo siendo el que te aplasta De eso te deja Jaramillo como paseando a tu basta No me dejo para chucar con un pollo alto en pasta Como un pollo alto en pasta no me deja machucar Ahora dice que su costa no es la que eres tu doctor Cuando piden el nivel ya nadie le va a apostar Yo pienso que un saco de la tubata ya la va a regalar